Y este es tu podcast, Béisbol con habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya tu ración de Béisbol con habichuelas. Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo les va bien? Me alegro. Bienvenidos entonces a otro de tus videos favoritos. Y hoy, bueno, aunque yo he estado muy inconstante últimamente con el canal de Béisbol, hoy voy a estar hablando un poco y quiero hacerlo, necesito hacerlo. Hablar de verdad, verdad, un poquito sobre ese muchacho llamado Ronald Acuña, ¿no? Porque Ronald Acuña creo que mucha gente a veces no le está dando lo que ha hecho y lo que se merece o lo que la medida de la grandeza de la temporada de Ronald Acuña. Ronald Acuña se ha convertido, en mi opinión, en la mejor temporada que ha podido tener un pelotero venezolano en muchos años. Inclusive, bueno, no tan buena como las de Miguel Cabrera y su super triple corona, la de 2012. Pero creo que Ronald Acuña está ganándose el premio más valioso. Inclusive, cuando fue a Los Ángeles, masacró a los Dodgers entre juegos, tiró tres honrones seguidos. Inclusive, para entrar al club del 30-60, lo remató con un Grand Slam y allí le ganó la pelea a Mookie Betts y también a Freddy Freeman en todo lo que fue ofensiva, ¿no? Nosotros en el emergente.com pusimos de que la batalla del MVP la ganó Ronald Acuña, la primera batalla por el MVP, porque como ustedes saben, Mookie Betts está ganando, está compitiendo junto con Ronald Acuña y también Freddy Freeman. ¿Qué crees tú? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Me interesa mucho saber tu opinión. Yo creo que una de las cosas que hemos visto de Ronald Acuña este año es, y se nota, que hablaron con él, que estuvo en el Clásico Mundial compartiendo con todos esos veteranos, incluyendo con Miguel Cabrera, con el mismo Omar López, con Iván Arteaga, con Eduardo, con Eduardo Rodríguez, con todos los veteranos. Y yo creo que le dieron muchos consejos y le dijeron, yo creo que le dijeron, mira muchachos, usted no tiene que estar pantallando, usted no tiene que ser con parón. Deje que sus números hablen por ustedes, juegue su pelota y disfrute. Deje los desmanes y todo eso. Tanto así que lo hemos visto últimamente mucho más tranquilo, ya no lo hemos visto en los perreos que tenía antes. Yo estoy, yo particularmente no estoy en contra, ni a favor, ni en contra de los perreos. Pero creo que si tú eres un pelotero bonito, un pelotero bueno, un pelotero que tiene clase, tú no tienes que estar haciendo espadientos. Yo nunca vi a Albert Pujols, ni a Derek Geer, ni a Miguel Cabrera, ni a Adrián Beltré, para solo nombrar unos pocos o unos que, Adrián Beltré, ser el próximo latinoamericano, el próximo dominicano de la fama, hacer espadientos en ninguna de sus lances, en ninguno de sus juegos, ¿no? Yo no vi a esos grandes jugadores hacer ese tipo de cosas. Y yo creo que nosotros estamos, hay que disfrutar la Rona Cunha. Quería también hacer algo de que por qué los peloté, por qué últimamente, y eso lo he visto en las redes sociales, están comparando peloteros latinoamericanos con venezolanos, venezolanos con dominicanos. Señora, miren, esto se lo voy a decir a mis amigos venezolanos. Fanáticos venezolanos, quítense de la cabeza de que nosotros tenemos chance con República Dominicana, no hay chance de competir con República Dominicana en producción de peloteros, no hay. Primero, porque República Dominicana es una empresa, es una empresa que produce peloteros. Aquí hay una industria del béisbol, aquí está. Todas las organizaciones tienen aquí, no solamente un headquarter, tienen un sistema de escauteo, y además aquí montar academias es un negocio súper rentable. Aquí hay academias para reclutar muchachos. No tenemos chance ni en cantidad y mucho menos en la calidad de los peloteros. Yo no estoy diciendo que los peloteros venezolanos tengan menos calidad que los peloteros dominicanos, no. Pero es que es una cosa, es una cuestión, señores, es una cuestión de lógica. O sea, se firman muchísimos peloteros dominicanos y muchos peloteros dominicanos están preparados desde chiquiticos, están preparados, están jugando pelotas, están haciendo lo que tienen que hacer para llegar y para firmar al profesional. Aquí hay personas que se preparan desde los 7, 8, 9 y 10 años para ser peloteros profesionales. Y eso después lo vemos cuando en las grandes ligas vemos que el segundo país que más grandes ligas tiene después de los Estados Unidos es República Dominicana. Entonces, a mí me parece absurdo que nos pongamos a, que se pongan a pelear dominicanos y venezolanos por cosas que no tienen sentido. Otra cosa que tampoco, nunca he visto sentido, es poner a compararse pelotero. O sea, decir, si yo digo que Ronald Acuña es un gran pelotero, no va a venir a decir un dominicano, no, pero es que fulanito de Estado de Julio Rodríguez es mejor que Ronald Acuña. Hermano, tú no tienes que decir, porque la nacionalidad en el béisbol es lo que se llama en filosofía un accidente, es decir, un accidente de la materia, es decir, algo que tú lo quitas y no afecta la sustancia de la materia. O sea, que Ronald Acuña haya nacido en Venezuela, en Dominicana, en Puerto Rico, en Eslovenia, en Botsuana, donde sea, Ronald Acuña es un peloterazo sea de donde sea. Pero ha sido hoy el día donde más, donde más motos han pasado. Por cierto, si te está gustando este blog, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal y le dejas a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Además que también tenía, tenía tiempo que no hablaba de pelota, ¿no? Entonces, no me, esa riña entre venezolanos y dominicanos, ¿no? En esa cuestión de los… y viene para acá, para mi edificio… esa riña entre dominicanos y venezolanos, en esa cuestión de los peloteros, ¿no? La otra vez me preguntó una persona por Twitter, por mi cuenta de Twitter, la cual es la misma de siempre, 0-24, ¿cuál liga era mejor? ¿Si la liga dominicana o la liga venezolana? Y yo le dije que la liga dominicana… el tipo se ofendió, fulano se molestó conmigo porque yo había dicho, porque yo le dije a él que a mí me parecía, porque lo he vivido ya siete temporadas de Lidon, de que la liga dominicana era mucho más fuerte y mucho más exigente que la liga venezolana de mejor profesional. Y se puso bravo conmigo. Entonces, yo creo que esas comparaciones estériles, esas comparaciones son sencillamente estériles. ¿Quién puede decirte a ti…? Vamos a hacer un experimento aquí… Si lo ponemos aquí así… Ah, mira, queda bien fino… ¿Quién, quién, quién, quién te dice a ti? Ah, mira… Está bien iluminado ahí, ¿verdad? Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Tanto República Dominicana como Venezuela somos potencias en el béisbol y yo creo que de verdad, verdad, ponerse a esas comparaciones son absurdas. O sea, tú cuando vayas a… Yo te voy a dar un consejo. Cuando tú vayas a debatir o cuando tú voy a decir que el pelotero es mejor que otro. Tú no te decís, bueno, pero es que en mi país, a mí no me importa tu país. O sea, yo cuando digo que Ronald Acuña es, en este momento, el mejor pelotero de la Liga Nacional, yo no estoy demeritando ni a Juan Soto, ni a Fernando Tati, ni a Vladimir Guerrero, que está en la Liga Americana, ni a Julio Rodríguez. No, yo estoy diciendo que en este momento de la temporada, en este momento del mejor pelotero de la Liga Nacional, se llama Ronald Acuña. Eso no quiere decir que los peloteros dominicanos sean malos. Si el día de mañana Julio Rodríguez se convierte en el mejor pelotero de la Liga Americana, o Eli de la Cruz se convierte en el pelotero más excitante del béisbol, porque lo es, además, un pelotero excitante que provoca haber un pelotero de alto impacto, yo no me voy a poner bravo ni me puedo molestar porque un dominicano dice eso. Porque es absurdo, señores. Es absurdo desde todo punto de vista. Que nosotros digamos ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos disfrutar del talento de Ronald Acuña? Te prometo que voy a hablarles de otros peloteros y les voy a hacer un blogcito diario tanto en este canal, tanto en este como en el otro canal de béisbol, para volver a retomar y volvernos a meter en esa fiebre tan sabrosa que es la fiebre del béisbol. ¿Qué piensas tú de Ronald Acuña? Dime de verdad, ¿verdad? ¿Qué crees tú de Ronald Acuña? ¿Qué crees tú del 30-60? Por ahí hay unas personas diciendo que ahorita todo el mundo roba bases, ¿no? De eso vamos a hablar en las próximas entregas. ¿Qué crees tú de Ronald Acuña? ¿Crees tú que Ronald Acuña es el pelotero más completo que hay ahorita en las grandes ligas? ¿Tú crees que es el pelotero más excitante que hay en la Liga Nacional? Me gustaría saber qué piensas tú de Ronald Acuña. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Por favor, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo podcast. Listo. Se acabó el juego. Chao. Y este fue tu podcast de béisbol con habichuelas.